terminar una semana. Vea, empezamos un día y terminamos la semana de trabajo. Y como decía Isabelita, dos días, dos días y ya regresamos al aula. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Acomódese, acomódese esto, vamos. Acomódese, déjeme arreglar. ¿Quién se lavó la cara? ¿Quién comió rico desayuno? ¿Quién está atento y atenta? Vamos a ver cómo me va. No puede repetir el número, número, números del uno al veinte. ¿Sí? Tiene que estar atento. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Ponga los números del uno al veinte en la cabecita. Póngale, póngale, póngale. Vamos a ver cómo me va el día de hoy. Voy a ver quién abrió las orejitas y quién no las abrió. Vamos a ver. ¿Listos? Atentos. ¿Abrirá las orejas? ¿Para qué número dijeron? Listo. Vamos. Albuja, Amelia. Un número del uno al veinte. Nueve. Nueve. Apolo, Derek. Veinte. Ya. Armijos, Lía. Siete. Siete. Bujones, Luciana. Diez. Ya. Gocón, Caluña, Tiago. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Hasta ahora están muy bien. ¿Cómo, David? Cuatro. Catorce. Bien. Sigo. Díaz, Dilan, no está. Sigo. Flores, Violeta. Cinco. Muy bien. Muy bien esa memoria. Hurtado, Zareni. Ocho. Eso. Sigo con... Ajá, come nuestra. Yumi, Kinga, Agustín. ¿Cómo, David? ¿Dónde está mi Agustín? Ya vamos, Agustín. Un número del uno al veinte. Once. Once. Muy bien, muy bien. Sigo. Mieles, Yared. Trece. Trece. Correcto. Sigo. Montero, Valentina. Tranquila, mi amor. Uno. ¿Cuál? Uno. Uno. Muy bien. Sigo. Robles, Martín. Veinte. Ya dijeron el veinte. Sigo. Sarmiento. Nueve. El nueve también lo dijeron. Sarmiento, Isabela. Dos. Dos. No han dicho el dos. Bien. Vamos. Tutillo, Luna. Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Vean que están atentos. Vaya, Israel. Dieciocho. Dieciocho. Muy bien, muy bien. Sigo. Vallejo, Santiago. No está Vallejo, Santiago. Vamos con... A ver por acá. Vega Emiliano está ingresando. Abigail Saldumbide. Seis. El seis. Muy bien. Muy bien. Vea como no cayó en la trampita. Hola, Emiliano. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, profe. Mi amor, está atrasado. Por favor, un número del uno al veinte. Un número del uno al veinte. A ver, piensa en su cabecita. Dígame un número. Como usted no estaba, puede repetir, porque ya me dijeron todos un número sin tener que repetir. Dígame usted cualquier número del uno al veinte. Un número, cualquiera. A ver, dígame. El ocho. Vea, vea. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno. Listo, precioso. Vea. Qué buena manera de activar su memoria y su atención. Ahora sí, atiéndame, por favor. Hay dos cositas que tengo que decirle, ¿ya? Siéntese bien, cómodo, cómoda y caliente, 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 manitos. Ay, estas manos pobrecitas que están con frío. ¿No se ha dado cuenta? Que hasta el clima está feliz porque dice los más bellos del cisne regresan. Regresa la alegría, regresa el amor. Vea, ya dejó de llover tanto. El solcito está madrugando porque dice voy a brillar a mis preciosos. No, profe, porque aquí está azul. Está azul. Pero ya, ya te soplémosle el sol a Valentina. Soplémosle, ya, vamos. A la cuenta de tres todos van a soplar durísimo donde está su sol y le mandamos a la casa de Valentina. Y dice una fuerte, verá, fuerte porque si no, no se va el sol. Y dice dos, el mío está acá a la izquierda. Y dice, listo Valentina, tú tranquila que ya llega el sol para allá. Mis amores. Gracias, por favor. Gracias, Agustín, muy amable. Mire, saque, por favor, la hojita de parculario. Oh, y vamos a recortar por la línea. Vamos, recorte por la línea. Oh, oh, oh. Dejo de compartir un ratito. Corto, vamos. Voy a compartir mi pizarrón porque en este tengo más colores. Y más luego recordamos los trabalenguas, ¿se acuerdan? En este pizarrón están. Listo, preciosos, vamos ahora. Dice, ¿qué le parece hoy vamos a hacer un trabajo más bonito? No importa si nos atrasamos. Verá lo que vamos a hacer. Dice que la fa va a ir con color amarillo. Tome su marcador amarillo. A ver, vamos. Verá, primero cojo el amarillo. ¿Qué va a hacer con el marcador? Voy a ver cuántas orejitas tengo listas. Con el marcador solo va a repisar el borde. Déjame ponerle un poquito más de punta. Ahí creo. Ya. Solo el borde. Y con pintura pintaré luego. Ahorita dejemos repisados los bordes, ¿ya? Vamos. Solo el borde, solo el filo, por donde va. Ahorita, dígame. Ahí dice, pero en minúsculas, porque las moradas son como, les fa es con morado. Gracias, mi corazón. Es de la emoción de coger el marcador al igual que ya. Solo las minúsculas, vea. Hay un fa morado. Hay un fa blanco. Bueno, los fa les dejamos así. No mucho de aprestar. Vamos, preciosos. Solo el filito, ¿verá? Con cuidado, Dain. A ver, vamos. Con eso usted va a reforzar su motricidad fina. Vamos. Todos estos ejercicios me ayudan para tener una letra hermosa igualita a usted. Igualita a usted la letra. Vamos. Eso. Entonces, voy buscando las fa minúsculas. Van de amarillo y hielo. Ya. Eso. Oh, y el cordón también ha sido amarillo. Ya se dio cuenta que son estos. Sí, miró. O todavía no. Bueno, vamos. Vamos buscando todas las fa. Ha habido muchísimas fa. Muchas, muchas fa. Vamos. Son zapatos. Vamos. Con unos zapatos hermosos van a quedar. Vamos. Trabaje, por favor. Luego contamos todos los amarillos que encontré. Toditos, toditos, toditos. Vamos. Primero veamos uno por uno los amarillos. La fa. Recuerde que el marcador no lo puede asentar duro porque se mete la puntita y ya no sirve el pobre marcador. Hay que cuidar el material. A uno ya le metí la punta. Y ahora, ¿cómo vas a solucionar? Se nos presten otrito. No, pero ese fue a uno viejo. Ah, bueno. Yo pensé que a los de ahorita. Despacito. Nos han puesto un montón de fa en este ejercicio. Muchas, muchas fa. Incluso creo que lo vamos a dejar solo con marcador. Se va a ver muy bonito. Solo resaltado. Solo resalte. Ahorita no pinte nada. Solo resalte. Vamos a ver cómo nos queda. Solo resaltado el borde. Ya. Fa, 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 fa. Acá hay más fa. Ya. Eso, síganme amor, síganme. Ya terminaste todas las fa, Melia. ¿Cuántas encontraste? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veinte, madre mía. Espérenme, termino yo y cuento a ver si no me faltó unita. Gracias, Amelia. Acabido, acabido. Razón que no terminábamos. Ha necesitado veinte fa, dice Amelia. Ya vamos a contar las que salen por acá. Tan, 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 tan. Wow, muchas fa. Vean. Vean. Tan concentrado. Eso. Ay, les encanta el marcador. Recuerde taparlo bien. Recuerde taparlo bien porque si lo tapa en finita estamos en problemas. Se teca. Listo, ya tenemos la fa, como en la palabra, faja. Familia. Listo, listo. Ahora dice brown. ¿Cuál es el color brown, Isabela? Ya me olvidé yo. ¿Cuál será el brown? Color hierba. Ah, brown. Marrón. Marrón o café, correcto. Dice que con color café pintemos la fe de feria, la fe de feliz, de felicidad. Vamos. Yo tengo solo este y haré con este. No tengo otro más oscurito. Ya. Vean. Solo las minúsculas. Luego iremos con las mayúsculas. Fe. Felino también se escribe con fe. La fe de feliz. Pero. 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 Acá está otro fe. No. 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 listo en el mío que me voy a demorar que usted también nos faltó están aquí las otras ¿en dónde mi corazón? repítame a ver espérenme me dejo de compartir porque no le veo déjeme mirarlo Agustín ¿dónde estás Agustín? a ver Agustín no tienes café mi amor diez cafés bueno vean han estado bastantes han estado bastantes ahora vamos a ver qué color me toca listo mire por favor acá dice color chan 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 la sí green ¿cuál es el green? verde verde pero dice verde limón si usted tiene en sus marcadores color verde claro y verde oscuro por favor tome el claro ¿sí? ese es el verde limón ya listo y vamos a ver la green lemon vea debe ser lemon green bueno ya le preguntaremos vamos a teacher mi amor ya le preguntaremos vamos sí acá no hay otros sí acá hay otros vamos mirará mirará bien por favor no se me olvide de ver todos 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 eso vamos mis preciosos vamos sí 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 a ver acá está los hijos van a quedar muy bonitos estos zapatos con colores vivos sí solo encontré dos o me falla la vista ya sí 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 parece que solo hay dos sí listo el blue dice que vamos con el fo vamos con el blue el fo tengo aquí un fo este color qué color mi querida Amelia fo listo y acá también está dos fo el fo ha estado facilito el fa es el que nos pusieron a hacer muchísimo 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 ya fo listo fo parece que no hay más fo no solo hay dos fo fo gris oh quién tiene marcador gris sí tenemos sí sí porque viene dos de color me estaba pensando en las cinturas no tiene gris entonces pásele con negro no con negro no qué color no utilizamos aquí podría ser naranja los que no tienen el gris podría ser naranja el fo para que quede con un nuevo color no hemos utilizado rosadita mi amor es que está los colores que aquí nos piden princesa vamos pero si no tiene gris puede ponerle rosadita en la planta de su zapato ahora los zapatos vienen con tantos colores la verdad que son hermosos cuando yo tenía su edad solo había zapatos blancos y negros no había más o la mamita no tenía para comprar una de dos listo los zapatos coca cola así mi uniforme era mi uniforme era blanco con azul me acuerdo en el un colegio y en el otro era blanco con rojo ya listo listo acá me ha faltado un pu acá arriba me ha faltado un pu ya uy vea cómo va tomando forma el zapato dice que la fa mayúscula va con purple vamos el morado la fa mayúscula abrirá bien esos hermosos ojos la mayúscula va con morado es el borde vea ya muy bien muy bien excelente la fa de familia de fátima ah no este es nombre de nombres fátima fabiola fanny fabián ha habido muchos nombres con fam fa fa profe dígame corazón quién es fátima no es un nombre nada más un nombre que se me vino a la mente yo le hice hacer la tarea de la de ayer de tarde solo con nombres del dictado de la mayúscula solo nombres qué tal le fue bien bien qué bueno qué bueno listo va ya está hoy vea qué bonito que va quedando muy bien amores vamos yo yo sí le alcancé a pintar qué bueno qué bueno ya voy a revisar yo a duras penas alcancé el borde dice que pinte mismo yo sí vamos y dice que la fe con blanco entonces esa ya le dejamos ahí verdad o tiene marcador blanco ponga bien niña qué perezos a que está le va a mandar a lavar la cara quién tiene marcador blanco alguien tiene marcador blanco ay qué bonito está luciana espérame ya te revisto no tenemos yo tampoco tengo entonces ahí lo vamos a dejar ay qué bonito qué bonito los que ya me ganaron como luciana le quedó más lindo todavía porque lo pintaron a ver déjeme ver luciana cómo quedó su osita de trabajo tan 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 acá está luciana ya voy a melía contigo también mire cómo se ve de bonito muy bien felicitaciones cuando ya terminó así bien pintadito ahí sí cuatro puntos de goma uno en cada esquina y pegado en el parvulario en forma horizontal acostadito al parvulario felicitaciones que se ve ponle ponle a mel ahí ahí muy bien se ve muy bonito amelia felicita chicando el de deregapolo ay qué guapo que te está quedando deregapolo muy bien muy bonito que quedó muy bien listo mi corazón te gusta muy bien paul emiliano eso ay vea qué bonitos que se ven esos zapatos me da ganas de tener un par así bien bonito con muchos colores felicitaciones violeta agustín eso ahí ahí quietito ya muy bien agustín granito muy bonito luna muy bonito valentina felicitaciones a las dos eso amelia ahí puedo verlo excelente trabajo qué bonito eso muy bien preciosa ve puedo ver el de ayer quedó excelente felicitaciones espéreme amelia voy a calificar a israel y a saren ay qué guapos que se ven con sus trabajos felicitaciones a los dos estos minutitos ajá estos minutitos ya sabe levántese estírese y vaya a buscarme la página 135 de huellas y signos bye bye bye